Hello Motherfucket Si no me llaman a la policía Y si nos echaríamos casas Ay no mames son Ferrari Ay acá tienen todas ocupadas No mames ya se que Acá yo mi pinche militar Me va a escribirle A XD A Otro No mames hay muchos X de chismosos Ay no mames suelta que me van a ir No mames una Hugo ¿Por qué caminas esta vieja? No mames camina medio raro Camina como una payasa Ah Matanga hija de la changa Ay no mames Matanga hija de la changa Ah Vámonos a la vez A la V Vámonos 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 La vieja Ay ya se que voy a hacer Pero voy a retroceder Ahora si Ay Mio Mio Motherfucket Listo dejamos a la vieja Piruja Y ahora si vamos a invocar al diablo XD Pues ahora si en panzas frías Vámonos a esta cosa Y ahorita vamos a hacer el ritual Espérense que lo corte la cámara Y así mi gente Es como se invoca al pinche diablo Adiós Dije Terminué Dijo ¡Gracias!